El dinero y gestionar bien el dinero público, pues no están para ello, y para rellenar sillones y consejerías, y bueno, en este caso estamos hablando del gobierno, pues vicepresidencias, etc., pues ya vemos que no les importa. No es cuestión de cantidad, Javier, es cuestión de calidad. El gobierno es como debería ser bien gestionado como una empresa privada, si se me permite. Quiero decir, en una empresa privada hay criterios de eficacia, hay criterios de buena gestión, aquí igualmente habría que administrar bien las administraciones públicas con criterios de eficiencia. Desde luego no parece eficiente si empezamos a rellenar sillones por cantidad y no por calidad, porque ¿qué van a gestionar 24 o 22 ministerios frente a los 15 que llegamos a tener en cuanto a la época de Rajoy, por ejemplo, al mandato de Rajoy? Pues si no puedes hacerlo con 15, dudo mucho que lo puedas hacer con 22. Eso sí, vas a incrementar el gasto y nos va a costar mucho más dinero a todos los españoles. Por tanto, claro que es preocupante y casi indignante, te diría. Juan Carlos, ¿habrá quien diría?